Con la presencia del Intendente Federico Achaval, el concejal Juan Manuel Moraco y las dos comisiones promotoras del Viso Ciudad, se colocó una placa por el 111 aniversario de la localidad. En medio de la pandemia y del pico de infectados, el ex Intendente Nicolás Ducoté avanza con su campaña proselitista cuando aún falta un año para las PASO 2021. Ya está buscando fiscales. El equipo pilarense Azar Motorsport participó de una nueva competencia de Top Race Junior en la modalidad eSports. En la final virtual, Diego Azar terminó decimocuarto y Antonio Canga vigésimo. Cámara de Comercio Chino-Argentina de Pilar. Conoceros visitando nuestra página www.argentinapilar.org También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.